un día para desguadernar la economía tan difícil que era criticar y tan difícil que ha resultado gobernar columna del colombiano la caída a menos del 0,3 por ciento en la economía en el tercer trimestre del año una cifra que sorprendió a todo el mundo empezando por el gobierno hizo reaccionar el presidente gustavo petro pero no con anuncios de reactivación como todos podríamos esperar sino con mensajes que crearon más incertidumbre en lugar de tomar medidas para impulsar los sectores que se están desplomando como construcción comercio e industria el mandatario más bien decidió anunciar que debía revisarse la regla fiscal que permite mantener a raya los gastos y la deuda y en las últimas mantiene sanas las finanzas del país la lógica de petro es la siguiente como la inversión pública está bajando la solución es aumentar la inversión pública y como la regla fiscal se lo impide porque no alcanza la plata que tenemos entonces acabemos o modifiquemos esa regla el anuncio que tuvo respaldo del ministro de hacienda ricardo bonilla llevó a que el precio del dólar se disparará más de 100 pesos en un solo día lo que petro no dice es que hay detrás del desplome la inversión privada y del pleno los principales motores económicos si bien gran responsabilidad recae en las altas tasas de interés y por eso él le reclama al banco la república que las baje también es cierto que pesa mucho la incertidumbre sobre el manejo del sector productivo los bandazos las medidas populistas y los subsidios sin respaldo fiscal no hay que ser un genio para descuadernar la economía de un país por el contrario además de la incertidumbre y falta de liderazgo basta con atacar el sector privado ser agresivo con los empresarios tratarlos de esclavistas neoliberales y ponerles trabas que les impidan generar empleo y riqueza también basta con frenar el desarrollo de los sectores que más divisas generan como el minero energético oponer a gente inexperta y llenar de burocracia las entidades estatales anunciar obras paraónicas y realizables dividir en lugar de unir así como sacar adelante reformas impopulares que serán un retroceso para sectores como la salud y dejar a sus anchas a los grupos al margen de la ley para que hagan de las suyas en los territorios olvidados tal vez estamos siendo testigos de cómo se acaba con años de manejo económico ortodoxo por ciertas terquedades ideológicas y con la excusa de que todo huele al neoliberalismo en estas páginas hemos aplaudido el hecho de que el equipo económico del gobierno petro se dio la pena bastante impopular de subir el precio en la gasolina para mantener relativamente sanos los indicadores macroeconómicos pero eso de nada sirve si con la otra mano lanza ataques de toda índole al sector privado que es el verdadero motor de la economía puede que tampoco sirve mucho su anunciado aumento de la inversión pública mientras no corrija una de las grandes fallas de su gobierno que es la ejecución todos los ministerios y la misma presidencia se rajan en ejecución presupuestal las obras están paradas los proyectos de infraestructura quietos las ventas de vivienda cayeron más del 50 por ciento porque la plata está guardada en bancos y fiducias el director del departamento nacional de planeación jorge iván gonzález dicen la situación de 2025 es dramática alarmante porque vamos a tener un servicio de deuda de 112,9 billones de pesos con una inversión de sólo 68,8 billones todos los gobiernos se encuentran una situación económica compleja la olla raspada otros se enfrentan crisis internacionales y pandemias por eso en lugar de llorar hay que actuar y ejecutar este gobierno contará con el mayor presupuesto en la historia del país 502 billones de pesos entonces para que piden más o es que hay cosas que no sabemos los gastos se van a disparar más por las reformas sociales rompen la regla fiscal es un error garrafal porque el gobierno lanza el mensaje que no habrá disciplina fiscal lo que aumenta los intereses de la deuda como dijo el expresidente santos esto es pegarse un tiro en un pie tan fácil que era criticar y tan difícil que ha resultado gobernar para manejar la economía se necesita liderazgo pragmatismo y menos populismo tenemos el espejo de argentina con inflaciones cercanas a 150 por ciento pobreza superior al 40 por ciento pese a la feria de subsidios por no hablar de venezuela un país supremamente rico por el petróleo que pudo gastar todo lo que quiso en inversión pública pero que con la dupla chávez maduro destruyó su sector productivo y se vio abocada a una gran crisis el hecho que la economía esté negativo no es menor sobre todo si se tiene en cuenta que colombia los últimos 20 años en los terceros trimestres del año siempre había tenido crecimientos positivos con excepción del año de la pandemia y antes sólo había caído en 1998 y 1999 es decir no es una situación usual para el país siempre se puede enderezar el rumbo pero si el comandante de la embarcación no da un timonazo en su manera de manejar de entender y de relacionarse con el sector productivo no podemos esperar milagros